Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te pido cante Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora estás asustada con la sombra de mi cuerpo Que estás muy arrepentido, que estás grande de tus tiempos Que me hiciste a los dientes, que tuviste más momentos Por qué alejaría a mí, por qué estoy con bro de mí Que estás muy arrepentido La que se queda la quiero, la que se va la olvido Por el transcurso del tiempo, mi amor me enfrenta un suspiro Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Y ahora estás sin duda Cabezás de la vida Y ahora estás sin duda Y ahora estás sin duda Y ahora estás sin duda Yo no me voy a vivir Y ahora estás sin duda Gracias.